Obviamente el de la industria láctea tiene un significado muy particular porque está vinculado con referencias que la leche tiene para la gente en el consumo, pero también como un gran factor de exportación. Hay que reconocer que Conaprol es de las empresas de mayor exportación a nivel nacional y por lo tanto es un tema que impacta mucho. Acá hay una serie, son varios focos de conflicto y esperamos que hoy tengamos algunas novedades y no es hoy, es la mañana. Por su parte, el dirigente del sindicato de Conaprol, Luis Goichea, dijo que aguardan por una respuesta del ministro Pablo Mieres y en caso de que se retomen las negociaciones, las medidas propuestas por el gremio quedarán sin efecto. Goichea afirmó que de no llegar a un consenso habrá desabastecimiento en los próximos días por las medidas gremiales. De lograrse eso, quedarían las medidas dejadas de lado, sino a partir de las 0 horas del jueves, como le adelantamos al ministro, retomaríamos las medidas que hoy dejamos en suspenso. Hay un manejo de palabra que hace muy hábilmente Conaprol es diciendo que nosotros estábamos de medida, pero no deja claro que las cláusulas de prevención dicen expresamente que las dos partes deben abstenerse de llevar adelante el hecho que genera el conflicto o el problema, cosa que Conaprol no hizo en este caso y por eso es que nosotros mantuvimos la medida. Ariel Londinsky de la Cámara de la Industria Lacti expresó que, si bien el sector comenzó a recuperar, viene de pasar por una crisis en el último quinquenio. Igualmente precisó que en las negociaciones, desde la gremial empresarial propusieron acordar por arriba de la pauta salarial que recomendó el Ministerio de Trabajo y recuperar lo perdido en los próximos cuatro años. Los márgenes no se han agrandado. Si bien la situación es un poco mejor, por eso se está ofreciendo una recuperación mejor a la pauta que el gobierno ha propuesto para toda la economía. Tampoco se está en una situación de bonanza o crecimiento desmesurado donde se pueda dar una recuperación completa en un año. De punto de partida ya se ofrece mejores condiciones que las que propone el gobierno y una recuperación total en cuatro años.